La directora sospechó de la situación, pero al final dejó que se la llevara. El criado llevó a Helen a Manchester, donde conoció a Edward. Este le contó que el negocio de su padre había caído en bancarrota y que había huido de sus acreedores. Afirmó que dos bancos habían acordado que parte de la herencia de su padre sería transferida a ella o, para ser exactos, a su esposo. Es entonces cuando Edward se ofrece a casarse con Helen, convenciéndola así de que eso salvaría a su padre. Días después de la boda, son localizados por la policía. Edward fue llevado a juicio y sentenciado a tres años en la prisión de Newgate por secuestro. El matrimonio, que no se había consumado, fue disuelto por una ley especial del parlamento.